¿Exhibe en dura situación que Mauricio Ockman habría soportado con los Derbez? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La ruptura entre Aislin Derbez y Mauricio Ockman nos ha mantenido a todos nosotros con los ojos completamente sobre ellos. Y es que seas fanático de esta pareja o no, todos estamos en suspenso por saber qué es lo que va a pasar en los próximos días. En una transmisión en vivo con el actor Justin Baldani, la hija de Eugenio Derbez comentó que el divorcio era algo inminente. Y como ya lo comentamos en un video pasado, ellos están llevando lo mejor de esta relación para no afectar a su hija pequeña Kailani. Aislin adelantó en este video que en aproximadamente dos semanas, ella estará realizando un podcast. Esto para poder dar todos los detalles sobre cómo es que ha afrontado esta separación del también actor Mauricio Ockman. En la cual, lo que más destacó de este video fue que ahora ve a su ex marido como su hermano. Esta última declaración nos dejó a todos con la boca abierta. Pues muchos de nosotros considerábamos a esta pareja como una de las más sólidas del espectáculo. Y la verdad es que muchos de nosotros pues hasta envidiábamos la forma en la que se veían. Claro que como lo hemos mencionado, no todo es igual en la vida real a como nos lo pintan en redes sociales. Y este fue el caso de Mauricio y Aislin. No obstante, el portal de YouTube llamado El Borlote señaló que Mauricio Ockman había padecido durante varios momentos de su relación y que al separarse sintió una verdadera liberación. De acuerdo con lo mencionado en este canal de YouTube, Eugenio Derbez ha tratado de mantener la dinastía de su apellido con sus hijos, entrometiéndose en su vida personal y laboral. Como ya lo hemos platicado en muchísimas ocasiones, Eugenio Derbez, desde que sus hijos son demasiado chiquitos, ya los estaba empujando a hacer diferentes proyectos. Así como en XH Derbez, Derbez en Cuando, en La Familia Peluche y en muchos otros proyectos. Como que él siempre estuvo empujándolos a que iniciaran una carrera en el medio artístico. Y pues como resultado, todos ellos hasta el momento se han dedicado a estar ya sea en la pantalla chica, en la pantalla grande, en teatro o en mil cosas más. Antes de conocer a Aislin Derbez, Mauricio Ockman forjaba una carrera como actor de cine. Por lo que no contempló que los Derbez quisieran opacarlo por completo tras su unión con Aislin Derbez. Al parecer la familia Derbez había buscado que en la relación destacara más a Aislin que Mauricio. Haciendo que éste tuviera pues el papel del papá nada más. O sea, en pocas palabras como que querían que Aislin fuera la famosa y que Mauricio fuera el esposo de la famosa. Además de ser el padre de la hija de una famosa. Y es que mientras Mauricio Ockman veía pasar varias oportunidades importantes para su carrera. Aislin Derbez también estuvo en búsqueda de muchas oportunidades en producciones bastante llamativas. Esto para poder destacar sobre su esposo. Al parecer esto último lo había confabulado la familia Derbez. Esto con el fin de que su apellido siguiera luciendo mucho más que el de los demás. El borlote señala que Mauricio Ockman dejó ir muchísimas oportunidades laborales porque la familia de su esposa lo persuadía para rechazarlas. Hasta que de repente el actor pues finalmente se hartó. La gota que derramó el vaso fue la presunta infidelidad por parte de Mauricio. Lo que hizo que Aislin definitivamente no lo perdonara y decidiera separarse de él. Obviamente la familia Derbez apoyó completamente a Aislin. Incluso quisieron interponer un recurso legal. Pero la entonces esposa de Mauricio Ockman lo impidió argumentando que ella quería una separación cordial por el bien de Kailani. Debido a que Mauricio no quiso apegarse a las reglas de los Derbez. Su suegro se podría valer de sus múltiples e infinitas influencias en el medio artístico. Esto para poder obstaculizar por completo la carrera de Mauricio. Pues este considera que el nombre Mauricio Ockman logró destacar simplemente gracias a la influencia de su familia. O sea, literal, nada de esto está confirmado. Pero tiene bastante sentido. Honestamente, antes de que se casara con Aislin Derbez, muy pocas personas conocían realmente quién era Mauricio Ockman. O sea, él no había tenido como que un papel demasiado grande, demasiado importante. Y de repente pues se casa con Aislin Derbez, ya tienen una hija. Y pues el nombre Mauricio Ockman está por todos lados. Pero pues también podemos decir lo mismo de Aislin Derbez. O sea, ella al inicio era conocida como la hija de Eugenio Derbez. De repente se casa con Mauricio, tienen una hija. Y ahora sí ya es Aislin Derbez. Y es que después de que Aislin Derbez dijera que definitivamente no va a haber reconciliación con Mauricio Ockman. El actor por fin reaccionó a esta publicación. Pero lo hizo de una manera muy distinta. Ya que él publicó una fotografía muy tierna al lado de su hija Kailani. A través de su cuento oficial de Instagram, el actor compartió en estos últimos momentos una fotografía donde aparece al lado de Kailani. Ya que hay que recordar que durante este aislamiento, los tres están viviendo juntos. El todavía yerno de Eugenio Derbez escribió como descripción en esta fotografía lo siguiente. Les mandamos amor. Junto con un emoji de corazón. Esta publicación causó muchísimo revuelo entre sus más de 7 millones de seguidores. Ya que en cuestión de horas, esta publicación alcanzó más de 800 mil me gusta. Cabe mencionar que en esta fotografía hubo cientos y cientos y cientos de mensajes que elogiaban a Mauricio. Mencionando el gran papel que él hace como papá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú crees que de verdad la fama que tiene Mauricio Ockman se debió a que los Derbez estuvieron influyendo en su carrera? ¿O simplemente es una manera que Eugenio Derbez está utilizando para digamos como que de alguna forma defender a su hija? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.